Aclaramos porque nos envía mucha gente mensajes, porque se ha difundido la noticia de que habría muerto José Feliciano. No, no es José Feliciano el cantante no vidente que nosotros conocemos, o que es popularmente conocido aquí. El que falleció es José Cheo Feliciano, es otro puertorriqueño, nacido, miren qué casualidad, en la misma localidad donde nació Wilkin, en Ponce, que es la segunda ciudad de la isla, se dedicaba a la salsa, a la música tropical, y falleció en un accidente automovilístico. Es Cheo Feliciano, un muy buen cantante, muy buen cantante de salsa, estaba dentro de los cantantes que generaron la corriente salsera moderna en Nueva York. Así que no es, este es el hombre, no es José Feliciano. O sea, en su auto, en un accidente automovilístico. Sí, en un accidente automovilístico, iba manejando y chocó. Muy buen cantante salsero, muy muy buen cantante salsero, e integró la gran movida de la salsa new yorkina, que es la que nosotros conocemos, la que se difundió más acá, es este, este que canta, canta muy muy bien. Pero es Cheo Feliciano el que ha fallecido, es el que canta. Y llama José también, como el otro. Y llama José también. Bueno, muy bien, un gran cantante, para los que nos gusta la salsa, un gran, pero gran, gran cantante. Bueno, nueve de la mañana con veintiún minutos en la República Argentina.